Acompañenos a Sam's donde les muestro algo diferente Siempre les muestro ropa pero ahora les voy a mostrar lo que tenían en la otra parte de la tienda Empezando con los sillones Tenían estos sillones a 299 Estos de niños que me hicieron tan hermosos a 129 Tienen estos como para que jueguen los niños Este estaba a 189 Este seccional que se me hizo tan bonito a 1199 Se me hizo muy buen precio de hecho Tenían las alfombras desde 99.98 y la máscara a 199.98 Tenían este otro seccional a 999 Es más chico que el anterior que les dije que estaba a 1000 Y también tienen el sofá solo Diferentes precios y material Tienen estos negros a 999 Y el reclinable a 449 Tienen este para poner su tele Y ese estaba a 389 Aquí tienen otro a 549 Este es más grande Más lujoso También tienen las mesas para los niños y para las computadoras Y esos estaban en especial Yo digo que por que ya van a salir de la escuela Y ese estaba a 149.99 Muy buen precio Tenían las maletas de diferentes personajes De mini maos De baby y llora Y muchos diferentes También tienen Estos que son color sólido Y vienen dos Están a 189 Tenían diferentes precios También tienen estas sillas Para Como para la computadora Desde 219 También tenían una a 139 Como les digo Diferentes precios y material Tienen estas sillas Desde 299 Dependiendo el material Dependiendo el precio también Tienen de plástico Tienen unas con colchón Y también tenían de metal Luego tienen sus mesas 36.99 Y más caras Entre más grandes Más caras Esta estaba a 54.99 Y acá les muestro Las mesas de diferentes medidas Empezando con lo de Samsung Aquí tienen el microondas La estufa El refrigerador Estaba a 1855 Este se me hace tan bonito Y tiene mucho espacio Me encanta todo lo de Samsung A mí Tienen las dos puertas Y el congelador abajo Tienen esta lavadora A 675 Y la lavadora Que es de la puerta de enfrente Tienen las almohadas Estas squishy pillows Para los niños Y brillan en la oscuridad Son a 1498 Tenían diferentes Estilos Tenían unicornios Tenían mermaids Tenían dinosaurios Tenían un control De Como de Playstation Y estaban grandes Y bien suavecitos Se me hacen tan bonitas Empezando con los tapetes Tienen los tapetes Del baño Y estos Están a 1998 Y estos son para la cocina Tenían diferentes Estilos Y colores Tienen las colchas Para la cama Había de 29 999 A 3999 Tenían estas Almohadas Con la colcha A 1499 Tenían estas Cobijas Como para los sillones Diferentes precios Dependiendo El material Luego tienen Todas las Colchas Las Toallas De playa Y tenían Este Como para cuando Se salen De bañar Estaban A 1298 Tenían diferentes Estilos Se me hicieron Tan bonitos Aquí tienen Aquí tienen Las hieleras Las hieleras Básicas Y estas Tenía Yatitas Tienen Las Sillas De afuera Esta Estaba 2099 Y es Muy buen Material Y se me hizo Muy buen Precio Tenían Diferentes Colores Tienen Tienen Las Sillas Para acostarte Tenían Esta Maca Estaba 54 99 Me encantó De hecho La quiero A ver si se me hace Y luego Tienen Las Sillas Para los Niños Están A 16 98 Igual Super Web Material Tienen Termos Para los Que salen En Acampamiento Estaban A 21 98 Tienen Los Colchones Inflables Tenían Para hacer Ejercicio Tenían Este Como para Para afuera Para tapar Para que no se Metan Los Angudos Y así Tenían Muchos Abanicos Es lo que Tenían De sobra Ahorita Y muchos Estaban En especial Se me hace Muy buen Tiempo Para comprar Especialmente Si estás En un lugar Donde se Puede ir La luz Con las Tormentas O así Tienen Los Aires De Ventana Diferentes Precios Y Marcas Tenían Los Canoes Y Tenían Esta Hielera Que se Me hizo Bien Padre Se Va A 36 Dólar Gracias Por Acompañarnos C po Coo Coo Tenemos